...español en las semifinales del Master Series de Monte Carlo. La pena es que tenga que salir de un duelo entre españoles del partido, entre Rafa Nadal y David Ferrer, entre los dos mejores tenistas españoles del momento y dos sin duda de los grandes especialistas del mundo sobre tierra batida. Un partidazo que vamos a poder ver mañana por la 2 en directo a partir de las 2 y media de la tarde. Lástima que los españoles se tengan que enfrentar entre sí, pero es que la probabilidad de que toque este tipo de emparejamientos es elevada. Son los mejores. Había más españoles buscando los cuartos de final que jugadores de ninguna otra nacionalidad. 5. Al final solo dos, Nadal y Ferrer estarán en esta ronda, pero se tienen que eliminar el uno al otro. Ferrer tiene de su lado las últimas victorias en el Abierto de Estados Unidos y en la Copa de Maestros ante Rafa. Nadal que es mejor que su próximo rival en tierra porque le ha ganado más veces y porque ha disputado 96 partidos en esta superficie desde abril de 2005 y solo ha perdido uno. Quizás de los últimos años el peor padro que he tenido aquí. Me han tocado todos los jugadores que verdaderamente son duros, especialistas sobre tierra y mañana contra David tengo un partido durísimo. Almagro no tenía todas consigo con Andreev. Empezó perdiendo el primer set y siempre fue Ramón con el segundo. Bueno, Rosana, estamos cojadidos. Te lo digo ya. Al final todo sucedió como intuía Almagro. Perdió con Andreev igual que Robredo con Albandián. Si el argentino juega como lo ha hecho hoy con el suizo Roger Federer va a poner las cosas muy difíciles al número uno en cuartos de final.